Le damos la bienvenida a nuestros amigos, al ingeniero Enrique Escobar, ya se estaba afuera, la fue en punto, pero bueno, con ahí nuestros amigos de la Cámara que te dijeron muy brevemente, muy ejecutivamente, que es una insustentable que satisfaga a los clientes con la anticarentalidad nacional de la industria de salud y promoción de vivienda en México. Empresas y empresarios dedicados a la promoción de vivienda en México, a través de 34 delegaciones, sobre todo el país, hay un antecedente de la Cámara que era una asociación civil, hay 7 de las 42 ramas productivas de la industria privada en los ciudades del país. El desarrollo de vivienda no tiene insumos, vivienda sustentable, vivienda sustentable. En realidad, lo que significa más relevante de nuestro programa de trabajo, antes de entrar en el tema, los aspectos más generales de nuestro programa de trabajo. Lo tienen por ahí bien preparado, que no fue preparado unos días antes, es una concepción que yo tengo.